Estamos trabajando para que la iluminación sea óptima y garantizándole a nuestros hermanos y hermanas comerciantes, vendedores, que pueden trabajar libremente. No hay ningún tipo de restricción. Todos los hermanos y hermanas que quieran vender sus productos, siempre encontramos muchos puestecitos de venta de frutas, de frescos, de agua, de platanitos, de enchiladas, de todo lo que nuestro pueblo sale a vender cuando hay fiesta. Esta es una gran fiesta. Que sepan nuestros hermanos y hermanas, trabajadores por cuenta propia, vendedores, comerciantes, que pueden desplegar sus ventas en todo el recorrido sin ningún tipo de restricción. Nuestra Policía Nacional, el Ministerio de Gobernación, todos estamos trabajando, del Ministerio de Salud, en primer lugar, para garantizar que la fiesta sea un éxito, la conmemoración del repliegue, y también para asegurar que todos nuestros hermanos que participan lo hagan con seguridad, y también nuestros hermanos y hermanas que trabajan y que venden sus productos. que son muy codiciados por quienes van caminando o van participando en esta inmensa marcha conmemorativa que celebra hoy la alegría de vivir en paz y en plena lucha, avance de la lucha contra la pobreza.